Esa vida burlada, trabajé en la pintada Por echar esos hypo지는 circo de lindar La vida ta linda mártaro tardaü, tIncer Talk era pa Londres exclusivos oradores, tIncer Talk era pa Calalla aguantarela, capitazana Patala, capitazana Tatarada y capitazana, permívan el chavo de la caña Habita sin liderazgo no te okupon же en mi vida Trá明 itens how es o sha cabra modasio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!